It's hard to breathe, but that's alright ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al canal de Adictos a la Spinball Amigos, venimos a apostar esta vez a la máquina de 5, 6, 7 bolas de 5 baros Vamos a ver amigos como nos va y recuerda manifestar su apoyo con su like amigos Y si son nuevos en el canal por favor suscríbanse Ya que mínimo en este canal chingoncísimo subimos un video diario amigos Y ya sabes que con tu suscripción y tu like Pues apoyes a este canal a que sigamos oyendo contenido Así como si conoces a familiares que les gusta la máquina de Spinball Recomiéndanos amigos Y claro que si, vamos a seguir trayendo contenido Y mandamos algunos saludos Un saludo a Adiel Uriel, a Ranger Ney, a José Emanuele, a Alexis Josué, Alejandro Espinosa Alexander Ortiz, Jorge Vera, Leonardo Alejo, Kevin Mata y Alpelay Un saludo a todos ellos amigos Amigos si me tardo a veces con los saludos es porque Pues la neta, bastantitas personas son los que piden saludos Y pues si, si me tardo a algo a veces Pero de que está seguro tu saludo lo vamos a mandar en algún momento amigos Cámaras, están perfilando ahí los Coreas y también es Estados Unidos, ¿por qué no? Estamos apostando por 5 amigos, a huevos a 6 Vamos a medirla aquí en la pinche 6 Que salga suavecito amigos A su madre Bota la 11 Pues vale la pena amigos, vale la pena Que bajen 3 a 5 y la 6 por lo menos ya se meta la 5 Ya por lo menos para asegurar e ir sin miedo por el Corea Ay cabrón A mí está costando A su madre ya casi se quedaba en esa 16 Se salió y se metió Que al revés Se metió y se salió amigos Está haciendo de las suyas Está yendo bien gacho Ojalá y nos beneficie eso Ahí va, que sabecito Bueno ya está a las 5 amigos Vámonos sin miedo a esa 6 Tiene que entrar a huevo Venga tu madre la pinche 4 No mames Vamos a darle otro juego amigos No mames, lo estamos echando suavecita Y no Aquí entra suavecita Y se le vamos a darle No queda de otra Tenemos que seguirle dando Cámara Nos prendió una lucecita Venga tu madre Dale, porque ya se habían atorado amigos Ah, traigo una perrísima set Ah, traigo una perrísima set Y todo el pedo también Trabajamos y estudiamos al mismo tiempo amigos 7 Hijo de su madre No, mejor ahí así Que está tentador Pero no traemos mucho amigos De hecho si acaso traigo otros Que unos 50 varitos Para seguir grabando A lo mejor otros videos Todavía amigos A huevo Nos prendió un Brasil Los brasileiros A huevo Esa pinche 6 Vas a empinarla Hasta la 1 Ay papá Ahí va la 1 Ahí va la 1 Hija de su madre Ahí va la 1 Ah, no mames Qué apantallada Cámara A huevo Esa pinche 7 Está tentador Con esos pinches números amigos Ahí va Chiquita A huevo Esa 1 No mames Está bien buenos los números A huevo Ya llevamos 7 números amigos Vámonos por esa 8 Y esa 9 No mames Vamos a ver si baja por allá No mames Ya se ha armado Esa pinche hilerota No mames Ay Su madre Te ha alcanzado A salvar A huevo Esa 9 amigos Esa 8 amigos No mames La gente hasta Me está temblando la mano Vamos a ver si baja por allá Ahí va No mames Pasó por ahí Nada más No mames No, no, no No te metas No te metas A ver aguanta Cabra Ahí va No mames Se fue a la pinche 16 amigos Pero estuvo chido el premio amigos Si la metíamos eran 9 números Es como si hubiéramos ganado México amigos No mames Pues ni pedo Así soy Así es esto Vámonos con otro jueguito Yo creo que nada más nos echamos un par de juegos Y nos retiramos amigos Ya llevamos 300 baros ahí Son 100 baros ya amigos Y a veces me da un poquito de miedo ya seguirle jugando amigos Después de que ya gano algo Vamos a ver esas banderitas Chinga tu madre uno No mames No mamar a la hija de tu pinche madre Hasta que caes No, no, no mames No Sal una de cada pinche color No mames Si hasta donde Dos de cada bandera No mames Nunca había hecho un juego tan horrible amigo Este pinche numerito No mames Las tres primeras Ocho Bueno Bueno Está bien Se la perdono Siempre y cuando te metas Una de las que me sirven Está No Bueno Pueden ser los números O de nuevo Cámara Este también Si me sirve Este 10 Cámara Ya se perfiló Los 11 amigos Vamos a buscar Ese pinche 10 No mames Se vino hasta acá abajo Bueno Por lo menos Ya ahí es Estados Unidos Bueno La lenta Yo hasta aquí Les pido el video amigos Nos llevamos 150 De ganancia Ya saben Dejen su like amigos Y nos vemos Hasta el siguiente video Y ahora si Que suena amigos Vámonos A huevo A huevo No mames Esa hilera La neta Era la 8 No No mames Pocas veces Se me ha presentado El tipo de juegos Así amigos Y bueno amigos Mientras nos paga la máquina Les muestro las ganancias A huevo A huevo Si nos acabó De pagar la máquina Y bueno amigos Como pueden ver Puras máquinas De 5 barotes Yo me despido amigos Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!